Fue durante los primeros minutos de este lunes cuando un hombre que cruzaba la calle 5 de mayo y Emiliano Zapata en el centro de la delegación del Pitillal fue atropellado por una camioneta que se dio a la fuga pero más tarde sería retenida. Los agentes de la policía municipal recibieron el reporte y de inmediato llegaron al lugar donde pudieron percatarse de que se trataba de un hombre el cual se quejaba de dolor en su pie derecho, ante lo cual solicitaron la presencia de una ambulancia. Los agentes fueron informados de que el vehículo responsable era una camioneta con redilas y tubos negros además de que en la parte trasera viajaba un sujeto que vestía playera o camisa roja. Se dio a conocer que los oficiales de tránsito lograron asegurar la camioneta cerca de las juntas por lo cual se dijo que daría disposición de la gente del ministerio público. Estos hechos ocurrieron a las 0044 horas por lo cual los elementos de la ambulancia SAMU V0674 llegaron hasta el sitio donde observaron a un masculino el cual refería dolor en su extremidad inferior derecha sospechando de una posible fractura. El hombre quien dijo llamarse José Arcadio fue trasladado al hospital regional para su evaluación médica en su extremidad previamente inmovilizada. Una mujer de origen estadounidense resultó con algunas lesiones en su cuerpo cuando viajaba en una motoneta sobre la calle Jabre y al llegar a unos topes debido a lo rápido que viajaba perdió el control y derrapó. Tras caer al piso quedó tirada y los vecinos al escuchar el golpe fueron a auxiliarla trataron de reanimarla pero esta no reaccionaba ante lo cual solicitaron el apoyo de las autoridades y de una ambulancia. Los agentes de la policía recibieron el reporte de que en el cruce de las calles Jabre y España en la colonia Versalles se encontraba una persona lesionada a la cual había sufrido un accidente de motocicleta. Los agentes de la policía y tránsito municipal llegaron al lugar donde se dieron cuenta de que se trataba de una mujer quien dijo llamarse Ellen de 47 años de origen estadounidense la cual estaba tirada y era auxiliada por una mujer quien sostenía un paraguas. Al lugar se presentaron los elementos de la ambulancia de bomberos cuyos paramédicos le brindaron los primeros auxilios para tratar de tranquilizarla puesto que se dijo que posiblemente por el golpe se encontraba desorientada aunque en la cabeza no presentaba heridas únicamente en las rodillas. Los agentes de tránsito levantaron los registros y trataron de conseguir algún familiar para pedirle que fuera a ayudarla y se llevara la moto para evitar que esta fuera a parar a un corralón por lo cual se quedaron en el sitio en espera de alguna persona que la auxiliara. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.